Todos los días llueve Si cuando pillo el micro solo suelto punch y skills Oh shit, que esperaban de mi Mucha, mucho, mucha, mucho Pero está vacío el aforo tío, tu bolo que es un juego Aprende como yo, con mi equipo entero despego Y di que esperas de mi, siendo un cohete que va directo al cielo Rap del palo, con Jumpy, Ethnoiz, que lento sois Raperos no llegan y acaban de voice, como Sonia Monroy Yo traigo el ingenio de hoy, soy el rap, lo que Sherlock a Conan doy Lo vuestro a Clark y Lois, como un boy nago que vibres Me escuchas y dices Sé que esperan de mi, que pille el beat y lo calibre Hola, soy Traffic, pero si cojo el mix, soy Mister Increíble Y es terrible, lo que hace un par de versos, un ritmo negrata Son cuellos rotos, manos altas, aquí nadie empata Suelten Rapshift, no mierda comercial fácil O váyanse a otra liga a triunfar, como Beckham con los Galaxy Después de tres semanas en obras, mi casa ya está La froto, ya no hay colillas ni almejas detrás de un sofá Echarle una foto, que el fin de semana se acerca Y viene el Alexis con chicas que follan con la caca suelta Y que esperaban, mi club se distingue por eso Aquí los besos se dan desde lejos Espeso como un lunes, me levanto el jueves Y canto en la ducha, el vecino me escucha Y pa' llenar su hucha, pegará carteles Somos Traffic, Edu y Jumpy, cabrón El mundo se mueve si da un pisotón Goxila, Bigfoot o King Kong Si te hice daño, sin más, te pido perdón Pero qué esperas de mí, si de ti solo espero la dulce traición Te lleno un midón con tus pamplinas El Rafa se estira y vigila tu flow como un mirón De vaginas, ni te imaginas que esperan de mí Que pille el mil y empape las cortinas del Rich con gasolina Si yo hago lo que quiero y deseo, tú busca una razón Los niños ya salieron del recreo con tu corazón Me licuadeo los trofeos, soy un neopensador El diablo hace un torneo y quiere ver a un vencedor Si esperan de mí algo bueno, puede que un olor Invada sus fosas nasales, balas en los cráneos, no hay dolor Tengo una mansión decorada con fracasos de otros No seguiré los pasos de payasos y locos Tengo mi vida y la respeto La tuya un cuento, muchos sueños, todos obsoletos Obtienen su rutina de otros Si no te oprime el pecho, tu vida es un guión de cine mal hecho El rap pone derecho, dobla cuellos y abre culos Te esperamos en el techo, bienvenido a nuestro zulo Bienvenido al mundo cabrón Pino Montana informa, saquen sus cuchillos de jamón Y trajen a una gorda Gorda, gorda, gorda Yeah, yeah, ¿qué esperaban de mí? Rap de barrio, aquí pasamos de MTV Crips Oh shit, yeah, yeah, ¿qué esperaban de mí? 2012, y el campeón de los tristes, esto sí es el fin Yeah, yeah, ¿qué esperaban de mí? Ya no hay groupies, ahora solo buscamos mills Oh shit, yeah, yeah, ¿qué esperaban de mí? Yeah, 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 ¿qué esperaban de mí? ¡Gracias! La seguridad,cimento,velo as 팀� Oh No 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 ¡Suscríbete al canal!